La novia fumaba. Le comían los nervios. El novio la besó el día previo a su boda. La novia salió. Lloró hasta que llegó junto a ella. Se dejó caer en sus brazos y trató de buscar consuelo. No pudo hablar. Se lo dijo todo con la mirada y antes de irse se despidió con un te quiero. Volvió. Al día siguiente cambiaría su vida para siempre y no podría evitarlo. La novia cayó la noche. El novio roncaba y la novia daba vueltas en la cama. Amaneció con el alba y delante de un espejo se pidió perdón. El novio la besó y le dijo que le esperaría en el altar. La novia desvió la mirada y la llamó. Ella llegó todo lo rápido que pudo. La novia le pidió perdón y la besó. Ella, con la cara empapada en lágrimas, la consoló. La novia recordó sus votos en silencio. El padre, en un coche antiguo, condujo hasta la iglesia. Estoy muy orgulloso de ti. Dijo. La novia trató de ocultar el dolor en sus ojos. Los invitados charlaban y reían en la puerta de la iglesia. Halagos y piropos acompañaron el colegio y universidad. El novio esperaba en el altar. Agarrada a su padre, llegó hasta su prometido. Frente a frente ambos lloraban, aunque los motivos eran muy diferentes. La novia odiaba el si quiero. Miró a la puerta. Y ahí estaba ella. El cura formuló la pregunta. Pero no. No quiso. Prefirió la libertad. Se bajó de los tacones y huyó sin importar de las consecuencias y el qué dirán. Cogió su mano y ella la siguió. Susurró un te quiero y condujo lejos de allí. La novia, todavía vestida de blanco, murió de su boca al beso. Su luna no tendría miel. Pero llena. Brillaría más que nunca.